Muy buenas a todos, aquí Rayazi del Ejército Helgas Mítaro y hoy estamos aquí para hablaros del pasado del presente y el futuro del canal y de mi persona o de Helgas de la comunidad de todo vale digamos que vamos a hablar de muchísimas cosas pero bueno creo que lo principal y lo que más involucra a la gente que está viendo este vídeo y sobre todo el canal vale porque esto es un canal es que no estoy subiendo vídeos vale no estoy subiendo tutoriales no estoy subiendo podcast no estoy subiendo nada y a qué se debe esto vale esto se ve a varias cosas primera a nivel personal a nivel profesional estoy en una época de mucho trabajo vale digamos que mi trabajo yo soy monitor de tenis para quien no lo sepa y el monitor de tenis pues digamos que en esta época suelen ser los cursos de verano suelen ser intensivos y esto significa pues mucho más trabajo para mí y por lo tanto menos tiempo que poder dedicarle al juego pero lo pero por segunda parte vale esto no es la única la única cosa pero la otra cosa es que él como os digo él no puedo dedicarle tantas horas al juego debido a que he tenido que decidir en mi futuro profesional vale y os explico algunos ya lo saben porque creo que tengo un directo hablando con vosotros de mis movidas de cabeza o sea ahora estoy mucho mejor lo sepáis o sea mi cabeza está mucho más asentada tal vez por eso veamos qué pasa con este canal porque está más asentada algunos dirán no estás loco tan no sé qué y cuántos pero bueno yo creo que es el camino correcto lo que voy a hacer y lo quiero exponer con vosotros porque os puede importar os puede no importar os puede parecer interesante os puede ayudar a algunos no lo sé pero bueno digamos qué el gasto o esto vale a mí me encanta vale a mí me encanta es algo que me gusta muchísimo el juego online me gusta muchísimo es el mismo favorito pero de algo de sobra luego también tienes otros juegos o sea hay gente que jugó otros juegos y más yo también jugó otros juegos pero el online no hay juego que conozca que haya dedicado tantas cosas online o que haya disfrutado tanto no hay un juego que me haya generado tanta adrenalina por perder naves por tal o sea por el pvp o sea es un juego que la adrenalina no entiendo o sea te engancha vale pero sobre todo también por la comunidad vale por esa gente que te vas conociendo las experiencias que vas teniendo con ellos y las risas y por ejemplo la comunidad que se ha creado en gelgas las risas que nos pegamos y todo eso o sea es algo que no puedo decir de la noche a la mañana oye lo dejo todo y me voy porque me gusta porque evidentemente es algo que nació en youtube esto ha nacido gracias a youtube y ha evolucionado y se ha creado una comunidad muy bonita a los cuales los que la todo puede parecer que no pero yo sinceramente ahí a mucha gente de ahí los considero amigos y gente nueva que entra vosotros mismos no sé si alguien va a entrar y demás acabe siendo amigo también nuestro y más y que pasamos muchísimo tiempo y por eso mismo le doy importancia o sea es gente importante para mí sois importantes para mí tanto los seguidores como ellos los miembros ya activos de la comunidad los miembros de gelgas y demás entonces el gas ha evolucionado mucho el gas ha evolucionado de ser una comunidad de mineros a ser una comunidad de jugadores hardcore más más pv pero si demás y esto tiene un por qué cuál es el por qué el por qué es varias vale primero los mineros no son autosuficientes vale los mineros lo siento mucho pero dependen de la gente incluso si estás en highsec dependes de concord y concord lo siento amigos míos concord no te defiende y si te defiende o sea hay formas para joderte sin y que salgas perdiendo sin que concord haga apenas nada vale entonces para eso es importante que hayan otros jugadores que te cuiden hayan jugadores que te defiendan o que tú mismo sepas defenderte y por eso no poco a poco esto fue poco a poco no dijimos de la noche a la mañana vamos a hacer pvp no no sino fue que empezamos a tener problemas y en a base de esos problemas nos empezamos a organizar para evidentemente poder defendernos y gracias a esas decisiones que hemos tomado no yo sino la propia comunidad que ojo esto lo que me hace gracia se aparece o yo soy la cabeza visible esto es entendible pero la comunidad no la llevo yo aunque yo soy el dictador a ver dentro del lore del juego o no del rol yo soy el dictador yo soy al final el que tomará evidentemente sea algo que yo no veo lo correcto digo que no pero la gran mayoría de decisiones vale o de o de cosas las ha tomado la comunidad o sea yo simplemente apruebo o no apruebo y ya os puedo asegurar y los propios miembros de helgas os lo van a decir en la gran mayoría de cosas que ellos proponen las apruebo la gran mayoría otras muchas hay líneas rojas que yo veo que digo no me parece excesivo esto me parece que no vale pero bueno quiero decir los que nos conozcáis sabéis ya más o menos por donde tiramos o como somos y más de hecho os va a sorprender una cosa a lo mejor pensáis que estamos hablando de impuestos o de pubs y todo eso pero es todo lo contrario de hecho cuando se proponen esas subidas de impuestos o esos o esas pubs esas flotas obligatorias ahí yo soy el que frena a todos incluso siendo una corporación pvp ahora mismo creo que me consiguen una corporación que nos consideramos una corporación pvp porque es lo que más hacemos aunque o donde más destacamos vamos a decir hasta el punto de que otras alianzas ya no nos busquen no digamos que por ejemplo test nos hay alianzas vale ya no solamente test y no hay otras alianzas que nos buscaban para entrar y de hecho hemos cambiado de alianza hemos cambiado alianza y nos hemos metido en evictus vale que para que no lo sepa evictus por cierto no tiene impuestos no sé si hay alguien del imperio por ahí pero no tiene impuestos y genera su dinero genera muchísima pasta de otros lados y pagaban para las pubs sacamos flotas capitales no sé gente o sea yo la verdad es que es una comunidad o sea nos fuimos precisamente por esto o sea nos fuimos primero por por bueno nos fuimos por muchas razones de requiem vale pero digamos que el principal era el contenido del pvp digamos que en requiem estábamos solos y en evictus vimos gente que era como nosotros con nuestra misma filosofía y acabamos ahí y estamos ahí la verdad es que la mar de bien ahora mismo que el gas está súper bien con los impuestos más bajos que nunca tenemos un 5% de impuestos con el cual nosotros ayudamos tanto a los miembros o sea eso sirve para la compra de loot y también para para las defensas para el srp porque el home defense nosotros hacemos home defense evidentemente tenemos srp los miembros y lo guay es que nos cuentan como pubs no tenemos pubs son bueno tenemos pubs obligatorios pero son muy pocas creo que son 15 toda la corporación y toda la corporación somos unas 200 personas ahora a ver no son 200 personas son 200 personajes realmente por 80 90 90 personas estaremos ahí activos entonces a raíz de ahí pues es decir es una muy buena corporación una muy buena alianza perdón y es la filosofía que nosotros defendemos o sea esto lo digo por el tema de la dictadura y todo eso en fin voy a dejar de subir vídeos que esto no lo he dicho creo que no lo he dicho voy a dejar de subir vídeos al canal la respuesta rápida es no voy a seguir subiendo vídeos evidentemente de online sobre todo y digo sobre todo porque subir vídeos en general vale vídeos de online quiero decir en general subir vídeos de del desarrollo de leviatán que sabéis que seguimos ahí de hecho es gran parte del tiempo lo estoy dedicando a eso y a otros proyectos pero es eso se estamos siendo palante sigue esto palante demás lo que pasa es que esa dedicación que yo le daba al canal pues se la voy a tener que quitar no puedo dedicarle tanto tiempo y os digo y esto es una cosa que es que yo he estado o sea no es que no me guste o sea a mí el canal me gusta y todo eso pero tenemos que pensar o creo que tenemos que priorizar o saber priorizar porque la gente no sabemos priorizar o sea tal vez hay veces que nos cegamos y cuando vemos que algo funciona nos centramos en eso en eso en eso en eso pero realmente no no vemos si si es nuestro futuro real entonces yo llegué a un momento y vosotros lo habréis visto lo podéis ver en el canal que empecé a subir vídeo diario empecé a hacer streams empecé a hacer un montón de proyectos enfocados en este canal en esta comunidad qué pasó que muy bien ya no es coña fue bien o sea para los pequeños que somos piensa que la comunidad el canal son 3.000 3.600 somos ahora pues empecé a generar 100 pagos al mes que son 100 pagos al mes 100 pagos al mes es bastante para lo que hacía para todas las zonas que le dedicaba no pero tienes que saber que evidentemente youtube es algo escalable no es algo que tú le dedicas tú lo vas mimando poco a poco va creciendo evidentemente llevamos dos años esto iba creciendo entonces yo ahí tuve que tomar una decisión y empecé a ver que si eso funcionaba requería mucho esfuerzo aunque no lo parezca y ahora y ahora me pongo en la piel no soy nadie grande soy alguien pequeño pero sí que digamos que te estás poniendo ya en la piel de la gente que está ahí arriba de los streamers de los youtubers y todo eso y te das cuenta de todo ese trabajo que hay detrás o sea no nos damos cuenta no os dais cuenta vale pero hay mucho trabajo detrás yo llevo a lo mejor haciendo este vídeo este vídeo dura 10 minutos para lo mejor llevo una hora dos horas preparándolo vale entonces ese tiempo como se paga ese tiempo se va a pagar no se va a pagar evidentemente este vídeo no va a llegar a las reproducciones como para para poder pagar ese tiempo que voy a dedicarle ahí esto es egoísta no esto significa que tienes que tener pasión a ley esta es la palabra clave la pasión plasión iba a decir pero esta es la palabra clave para cuando vosotros queráis hacer algo pasión a quien tenéis vosotros pasión está quietos que os apasiona realmente vale para poder vosotros dedicaros a ello vale y no convertirlo en un trabajo o sea no me gusta la palabra trabajo al intento quitarla de eso no dedicarlo o sea como convertirlo en algo que os da que os permite vivir de ello vamos a decir vale porque para mí mi trabajo es lo que me da dinero vale pero obligado de manera obligatoria no yo trabajo para para conseguir dinero pero yo quiero que mi pasión salió poder vivir de mi pasión no trabajar de vale pues se haga así muy ñoño pueda ser así pero es posible vale o sea esta mentalidad ayuda mucho a no a no cagarla vale a no saturarte aunque a no convertir tu pasión en algo que no te gusta entonces tenéis que ver vuestra pasión como eso como lo que os gusta e intentar aportarle valor cuál es mi pasión mi pasión son los videojuegos pero sobre todo es el desarrollo yo me di cuenta hace mucho tiempo ya está el desarrollo de videojuegos es lo que más me gusta a mí me sobra llevo desarrollando ya no sé cuántos años casi casi ocho años creo que llevo desarrollando y bueno digamos que estoy en un buen momento para estar en un muy buen momento de desarrollo ya tengo un buen nivel tengo muchos conocimientos tengo experiencia entonces estoy en un buen momento para invertir ese tiempo ahí vale intentar hacer que algo florezca en vez de invertirlo en esto que también ha florecido ya que han sido sus cosas invertir en lo otro y dedicarme realmente lo que me gusta me apasiona por la misma pasión al canal o sea el canal me gusta me gusta hacer estos vídeos compartirlo con vosotros me gusta que os llegue que me llenéis los comentarios los leo a todos pero la vida de youtube no yo no soy una persona que sienta eso para la vida de ser streamer youtuber de ganar dinero de eso lo estuve pensando claramente y creo que podría haber llegado a eso podría esto ya no lo sabremos pero nos metimos en en tweets con una media de 50 a 60 espectadores que esto ya sabéis que para los que intentan streamear es una locura ya por ejemplo aquí tenéis a kumi que suscriptor es el kumi que sale de suscriptor al tía es seguidor lo bueno esto es esto sale de tweets lo evidentemente no hemos recibido monetización pero es que nuestros streams creo que he hecho cuatro streams en total y conseguimos el partner de tweets y todo o sea realmente hemos conseguido cosas muy grandes vale y creo que si hubiera seguido por ahí habríamos conseguido más y habría generado más pero es lo que os digo lleva mucho trabajo y al final creo que lo que más me llama realmente es el desarrollo de videojuegos más que el stream puede darme a conocer y demás porque por varias razones primero porque es mi pasión a mí lo que me gusta de este salido por yo me lo paso muy bien dibujando modelando y todo eso lo paso súper bien de hecho este es mi lápiz de mis lápiz de diseño vale de con la tablet y y bueno y también me gusta hablar un montón de ese tema cuál es el problema que a vosotros no vale que esto es quiero decir esto lo hemos visto en el canal yo en el canal he hablado con gente he subido vídeos he visto que hay gente que sí que reacciona y hay gente que no o sea él no llega a tanta gente vale o sea digamos que este canal tiene que estar enfocado 100% o vamos a decir 90% en el online y va a seguir siendo así cuál es el problema que si va a ser el 90% online yo no puedo dedicarle tanto tiempo porque le voy a dedicar más tiempo a lo otro que voy a hacer lo más seguro es que me abra otro canal vale ahora mismo no porque estoy en una fase del desarrollo que es bastante complicada que tengo que estudiar mucho estoy dedicándole mucho tiempo porque la parte de programación la cual no controlo y por lo tanto estoy estudiando y cada vez estoy haciendo más cosas más cosas y no puedo dedicarle tiempo a youtube sin embargo cuando me meta en en tema de arte tanto modelado optimización motor de gráficos todas esas mierdas ya y sí que voy tengo mucho que enseñar para que si queréis aprender vosotros crear un canal avisaré por aquí lo pondré en las descripciones en en el foro en el foro digo yo en él en el disco de la comida y todo eso también lo más lo meteré y pues el que quiera aprender pues ahí estaré yo enseñándoos también cómo modelar y ahí subiré vídeos pues sobre el trabajo sobre sobre el desarrollo y demás es lo que digo es lo que me apasiona eso lo vais a notar enseguida que es que lo que es el tema del diseño a mí me puede para el diseño gráfico más enfocado a videojuegos todo el universo los videojuegos es una pasada y estoy invirtiendo de mucho tiempo estoy haciendo una apuesta muy dura vale es una apuesta realmente pero yo creo que es muy segura y es que estoy apostando por tecnologías uvr vale y por qué uvr básicamente porque veo que es el futuro es así hay muy poca gente el problema que tiene las uvr a día de hoy es que no hay contenido es una es un pescado que se muerde la cola pero eso significa que es una buena oportunidad para meterte ahí entonces estoy ahí desarrollando software desde cero vale para poder trabajar con él y entonces nada pues es eso o sea el canal voy a seguir haciendo cosas pero que tengo aquí unas notitas siempre hago directo siempre hago estas cosas con una pequeña guía aunque ahora mismo me he ido un poco por las ramas pero bueno el resumen es que voy a seguir subiendo vídeos sí vale que vídeos voy a subir pues voy a subir tutoriales vale voy a seguir haciendo tutoriales aunque quiero que sepáis que como dedico poco tiempo al juego sea juego a lo mejor dos tres horas como mucho al día como mucho entonces no puedo no puedo hacer tutoriales o sea no puedo dedicar el tiempo a hacer tutorial porque para hacer un tutorial la gente a lo mejor no se da cuenta pero yo tengo que prepararme el tutorial tengo que prepararme las naves tengo que a lo mejor crear un personaje nuevo y hacerme las skills o sea tiene un proceso de desarrollo vale todo eso para poder hacerse hacer esa guía o es algo que estoy haciendo yo en ese momento y lo grabo pero qué pasa lo que hago ahora básicamente es pvp y y también como te digo y ratear y gestiones de la corporación lo cual son cosas que no que no es interesante creo para vosotros y por lo tanto no es un tutorial y demás está el pvp puedes decir sí es interesante y puedo explicar cositas de pvp pero a ver hay muchos pv pero de hecho los vídeos de pvp son los que más hay tienen diciendo no no tienen ni puta idea tan los ganas cuantos mirad el z aquí nosotros jugamos con lo mejor nos hablan mucho de overkill pero pues así nosotros hacemos home defense si tú entras en nuestro territorio sacamos todo y vamos a eso nos han jugado así hemos visto que jugando nos así nos tiran literalmente no nos dejan hacer nada nosotros hacemos lo mismo intentamos sacar todas las kills posibles esto es bueno pues eso luego ya está el pvp más a nivel estratégico y todo eso que estamos haciendo avances muy buenos contra el imperio por cierto y pero eso creo que ya lo traeré más en otro vídeo bueno pues básicamente eso voy a abrir nuevo canal seguramente más adelante ahora no para los que están interesados en desarrollo de videojuegos más técnico vale más sobre arte más sobre sades bueno cómo crear cómo funciona la creación de un videojuego de 0 a 100 es enorme vale ya saber que es un curro que te cagas y luego también por ejemplo a lo mejor os estáis preguntando que juegos voy a hacer o no o sea que me dedico a desarrollo de videojuegos que juegos voy a hacer pues no puedo deciros nada lo poco que os puedo decir es que estoy haciendo el tema del leviatán sigue adelante evidentemente aunque no hayáis visto nada nuevo estoy haciendo toda la parte de programación ahora mismo es muy costosa tenéis que saber que todo lo que es uvr uvr a pesar de que sea el futuro y que lleva ya varios años un real con él no tiene no tiene apenas documentación es algo que tienes que trabajar muy en virgen vale es algo muy nuevo todavía y cada vez más o sea por ejemplo el tema de los manditos estos es muy hijos de puta vamos a decir porque me ha tocado configurar los enteritos y tengo que hacer un montón de cosas con la mano y si quieres generar inmersión pues tienes que hacer trabajo previo muy tocho pero una vez tienes ese trabajo ya el resto es como hacer un juego normal entonces nada está guay a mí me gusta mucho y estoy haciendo cositas y pronto lo tendréis vosotros en casa espero o sea quiero quiero dar cosas no es coña quiero dar cosas gratuitas a la gente para que podáis probar en casa para testear y que digáis oye me mola no me mola vamos por aquí vamos por allá entonces eso para esas cosas yo creo que mejor el otro canal aunque todo lo que es de leviatán vale que es el proyecto este de online va voy a hacer un un escenario muy pequeñito vale en vr enfocado en el leviatán en el en la nave de en el titán de caldari pero ya os digo no es un interior que la gente cree que no vas a hacer el interior entero que no que no o sea voy a hacer una habitación uno un par de pasillos y ya está vale no os rayéis pero suficiente como para poder interactuar e intentar generar una experiencia bastante chula dentro no pues eso chicos nada es este es mi vídeo la verdad es que este me ha quedado más corto de lo que creía creía que iba a ser más largo pero eso que sepáis que el canal va a frenar vale por por temas personales por trabajo por ocupación y porque quiero dedicarle más tiempo al juego se dedicarle tiempo al canal prefiero dedicárselo tanto al desarrollo como a jugar con la gente que ya está dentro de gelgas militar o entonces es eso no puedo dejar de lado o sea no puedo tener las tres cosas a la vez vale tienes que priorizar y debemos priorizar siempre lo que más nos guste lo que más nos apasione primero digamos que es eso y nada muchísimas gracias a todos por seguir aquí si habéis aguantado hasta el final del vídeo lo dicho ya sabéis que meter una caquita en el en la descripción así sabré que habéis llegado hasta aquí y sin nada nos vemos en el próximo capítulo de qué será no lo sé quiero hacer podcast no es coña o sea quiero hacer cosas en el canal pero vamos a ver cuando consigue ese tiempo e iré trayendo más cosas la guerra hay cosas en la guerra no las que vosotros creéis en la guerra está siendo una muy aburrida decepcionante al cual no lo digo así decepcionante no por nuestro lado sino por el otro entonces ya os iré comentando vale chicos buenas y más un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo